Música Sergio Herrera se trasladó al departamento de San Martín en la provincia de Mendoza para poder entrevistar al nuevo presidente del AVE, el señor Alejandro Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes. Gracias por venir. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por recibirnos en tu trabajo y con la gran labor que tenés este fin de semana de recibir al Super TC2000 en el Autódromo Ciudad de San Martín. Y así todo has dedicado unos tiempos para nosotros y eso te lo agradecemos muchísimo, Alejandro. Bueno, no faltaba más. Ustedes son amigos, trabajan duro para este deporte que nos gusta tanto, son parte importante para nosotros. Entonces, siempre van a ser bienvenidos para una nota o para lo que necesiten. La asamblea se llevó adelante y sorprendió al nuevo presidente, que hoy va a estar en lo más alto del podio defendiendo al Autódromo Ciudad de San Martín. Contanos cómo fue esa elección. Sí, la verdad que, bueno, esto ya se venía hablando desde el año pasado. Habían dos o tres postulantes para asumir la presidencia. Fuimos trabajando y consensuando entre todos para ver quiénes eran las personas más viables, más potables para asumir esto. En un principio se habló de Roberto Guerrero, que es la persona que habíamos elegido entre toda la comisión para que ejerciera la presidencia. A último momento, por cuestiones personales que, bueno, a mí no me las ha aclarado personalmente, pero decidió retirarse de esa presidencia. Entonces, bueno, no teníamos muchas opciones más que dos o tres personas que habíamos estado en contacto. Una era Abdo Giral, el otro era yo. Me daba lo mismo, porque la idea era armar una comisión bien equilibrada, bien consensuada, cada puesto a analizarlo, como lo vinimos haciendo de estos dos o tres meses atrás. Bueno, se decidió porque asumir a la presidencia yo. Abdo prefirió ser el tesorero, pero bueno, le dimos forma. En cada puesto fuimos poniendo a la persona que creímos que era la correcta. Todo esto lo fuimos decidiendo entre todos, en todo el grupo de la comisión, hasta que, bueno, se llegó a un acuerdo, porque aquí un poco también hay que acordar, hay cosas que hay que negociar porque vamos a ser honestos. Por ahí no todos estamos ni están en los puestos que deberían o querrían estar, pero creímos que era lo más conveniente armarla así como la hicimos. Fue aprobada, fue aceptada, a tal punto que, bueno, en el día de las elecciones, fue una elección por una minimidad, creo que todo el mundo quedó conforme. Igualmente, ser presidente, ser tesorero como era, o ser un vocal, para mí no cambia nada. Sigo siendo la misma persona, sigo trabajando para el AVE en lo que me necesite. Si tengo que agarrar una sopladora y barrer, lo hago. Siempre voy a estar dispuesto a colaborar. Con la misma responsabilidad de siempre. Sí, para nosotros la responsabilidad es importantísima. Nosotros queremos transparencia, queremos humildad, queremos democracia, queremos que esto sea algo que entre todos lo podamos llevar adelante. Si bien siempre estuviste ligado al Autódromo Ciudad de San Martín, a la Asociación del AVE, ¿cómo se encuentra hoy el club? Mirá, yo leí en una oportunidad una nota que era de ustedes, precisamente, donde se hablaba de que nadie quería agarrar esta brasa caliente, que es lo que se ha transmitido durante muchos años, porque si lo dicen ustedes los periodistas es porque han tenido motivos. Yo quiero aclararles que no es tan así, que no es una brasa caliente. Para mí es un orgullo asumir como presidente el AVE. Tenemos algunas deudas, todas están controladas, todas van a ser pagadas, se han pagado un montón de cosas. El club, las deudas que tiene están todas plamadas en los balances, se están negociando una concretamente, que es la más fuerte que tiene el club, pero en ningún momento se habló de que no se va a pagar, o que en mi caso, o en el caso de algún otro dirigente, no quisiera agarrar esto por números raros, todo lo contrario. Te vuelvo a repetir, para mí no es una brasa caliente, para mí es un orgullo presidir esta institución. Somos el único autódromo que está en la provincia, vigente, hoy por hoy. Entonces yo creo que más que una brasa, para nosotros es un tesoro esto que tenemos, que hay que explotarlo, que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo saneado y que hay que ser transparente. ¿Por qué hoy el club se encuentra con tantas deudas? Bueno, acá venimos arrastrando deudas de cuando se hizo la obra grande del autódromo, donde se hizo prácticamente una pista nueva con el Curbón, cuando en aquella época, por el 2011-2012, se trajo al turismo carretera por primera vez. Hubo una cuestión de que se postergaron fechas, no vino la categoría, aumentaron las cosas, los presupuestos que habían se fueron incrementando, entonces hubo que salir a juntar dinero porque a la gente había que pagarle. Y se generaron deudas que yo hoy por hoy no las aprobaría, pero en ese momento se aceptaron, se contrajeron y hoy hay que hacerse cargo. El dinero está, el dinero está en la pista, nosotros no tenemos conciencia en ese momento si realmente todo el dinero fue a donde tenía que ir, pero bueno, lo concreto es que la pista está, la obra se hizo y han quedado algunas deudas que las estamos pagando y que vamos a cancelarlas todas. Mencionaste recién una deuda mayor que tiene el club, ¿cuál sería? Hay una deuda con una entidad financiera de Mendoza que se fue refinanciando y que hoy por hoy es un número bastante importante a lo que hace al ingreso que puede llegar a tener el autódromo, pero no es imposible pagarla, estamos en negociación, hay buena predisposición por ambas partes, nos vamos a encargo, la vamos a negociar, esto lo manejamos como una empresa porque esto se maneja así, vamos a negociar, vamos a arreglarlo y queremos que el club adquiera la imagen que necesita, que es tener una buena imagen, que esté todo limpio. Nosotros hace dos años que venimos trabajando, yo lo dije en la reunión de comisión, cuando me eligieron de presidente, en dos años con gente que no ha ayudado, que ingresó a colaborar como Abdo Girala y todo su equipo, que han sido muy importantes para nosotros, hemos hecho muchos arreglos, hemos invertido mucho dinero, hemos pagado muchas deudas y todo se ha hecho con plata genuina, sacada del club, acá no se le ha pedido dinero a nadie, la hemos generado nosotros y gracias a Dios hemos terminado el mandato, yo como tesorero, sin deberle un centavo a nadie desde que asumí. ¿Se puede conocer el monto de esa deuda mayor y de las demás? Mira, el monto real de la deuda era de 350 mil pesos, hubieron pagos que se hicieron a cuenta, hubieron algunos intereses que se sumaron, hoy es una deuda que estimo ronda para la gente que nos está reclamando en el orden de los 500 mil pesos, nosotros creemos que no es así, lo hemos charlado, la gente tiene muy buena predisposición para negociar con nosotros, yo creo que honestamente y sacando lo que se le ha entregado y los números reales con los intereses que corresponden y con la predisposición y buena voluntad de la gente, es una deuda que la tenemos que arreglar en el orden de los 300 mil pesos, yo creo que con eso lo vamos a solucionar, tenemos el dinero para hacerlo, nosotros tenemos una gestión de trabajo del primer semestre y el segundo semestre, el 2016, donde está previsto dejar a fin de año cancelada esa deuda, es la más importante que tenemos, después hay un cheque que se debía de la CDA que se canceló este mismo fin de semana, que era de 50 mil pesos, nosotros lo cancelamos porque la dirigencia anterior decía que estaba arreglado, que sí, que no, el cheque estaba, estaba devuelto, nosotros lo hicimos cargo, fue abdo y lo pagó, esto ya está arreglado hasta el fin de semana y los demás proveedores se fueron pagando todos, había una deuda, entre comillas, con uno de los integrantes de la comisión del tema de infraestructura de cantina, que también se aclaró, se pagó con el usufructo de la misma cantina, bueno, por ahí puede quedar algún saldito chico que no va a haber ningún problema en cancelarlo, yo lo dije cuando asumí como tesorero, todas las deudas que nos demuestren, que me vengan con el papelito, que me lo comprueben, van a ser todas pagas, así se hizo estos dos años, el que vino con lo que se le había, se le pagó. Perfecto, ¿se sigue apostando a las categorías nacionales? Sí, yo te diría que apuesto a nuestro zonal querido, nuestro zonal cuyano, para mí nuestro zonal cuyano es el día a día, es el piloto el que viene y que nos deposita su confianza y su dinero para venir a probar, para venir a correr, entonces para nosotros, para mí el zonal es muy importante, sí las categorías nacionales para la gente, para el público, para la provincia, para la zona que trae turismo, para nosotros sí es muy importante, pero no vamos a arriesgar un dinero jamás para traer una categoría nacional, no nos vamos a comprometer en lo que no podemos cumplir, entonces cada categoría que venga va a venir siempre acorde a lo que nosotros podemos brindarle y que podemos pagar, porque no vamos a traer una categoría donde nos tengamos que endeudar y pase lo que pasó en gestiones anteriores, que después se queda debiendo dinero y se arriesga el club. ¿Bajo esas condiciones hoy está presente el Súper TC2000? Bajo esas condiciones estaba presente el Súper TC2000, bajo esas condiciones vino la temporada pasada, con una gran gestión que hizo Abdo Girala, vino el TC2000 en la primera fecha de este año, teníamos este compromiso asumido con el Súper TC2000, lo cumplimos porque se lo habíamos prometido, en realidad nos abrió justo en época de elecciones donde no era el ideal, pero ya estaba comprometida la fecha, por tal motivo acá tiene mucho que ver Abdo y sus amigos que se encargaron y hicieron toda la gestión y han estado trabajando en el club todos estos días para que el autódromo hoy brille como brilla, para recibir la categoría donde tuvimos los controles y nos han felicitado por cómo han encontrado el autódromo. Yo he estado más abocado a la parte legal donde teníamos elecciones, había que cumplir con los balances, con todos los requisitos formales para que la institución tuviera las elecciones legalmente, como se hizo. ¿Qué otras categorías van a arribar a este escenario? Mira, no lo hemos charlado en reunión, ahora vamos a empezar a ejercer, digamos, oficialmente. Acá están abiertas las puertas para todas las categorías. ¿Está previsto que por el mes de julio visite la Top Ray? Está previsto el Top Ray, todavía no hay confirmado nada. También se habló del TN. Acá están abiertas las puertas. El sueño nuestro es que vuelva el TC, el famoso TC y el gran TC. Pero bueno, este año están todas las fechas cubiertas. Creo que el año que viene vamos a tener posibilidades. Pero siempre dentro del marco que yo te digo, no vamos a arriesgar un centavo del club para traer una categoría nacional y que después quedemos pagando deudas que nos van a costar mucho. Hablemos un poquito más del sonar cuyano. Sí. ¿Cómo se lo mira hoy por hoy? El sonar cuyano, creo que el año pasado hubo un quiebre donde se armó una asociación que es APAD, que le hizo muy bien, le dio mucha fuerza al automovilismo sonar. Se terminó bien el año, me gustó, fue un año muy bueno el año pasado. Este año se arrancó, yo creo que no con la misma fuerza del año pasado. Yo creo que APAD tiene que seguir apostando a lo que hace. Tienen que mirar un poquito para adentro y ver por qué ellos arrancaron con un target y un nivel muy alto de eventos donde ahora cuesta bajar. Cuando le pones un nivel lo importante es mantenerlo o tratar de subirlo. ¿Vos también sos de alguna manera u otra parte de esa agrupación de pilotos o colaborás con esa agrupación de pilotos? ¿Qué pasó este año? No, yo me inicié con ellos el año pasado. A mí me sacaron, en una palabra, de APAD. Hubieron algunas internas donde, bueno, decían que yo apostaba más por mi club que por APAD. No soy así, yo soy sumamente imparcial. Algunos integrantes de APAD no vieron bien que... Te voy a contar un poquito. Cuando se arrimó el grupo de trabajo el año pasado, que era Abdo Girala con un grupo de amigos, a mí me pareció bárbaro. Yo lo arrimé al club, lo presenté. Había que congeniar la gente de ideas viejas en el club con la gente esta nueva con fuerza. Yo un poco fui intermediario. Ahí se crea APAD, ahí nace, yo trato de integrarlos al grupo. Se integraron, Abdo con todos sus amigos, se hicieron un montón de cosas buenas. Y se hizo una promesa de trabajo y una promesa de cumplir que esa gente que trabajaba se iba a integrar al club para poder formar una comisión y poder postularse para una lista para las próximas elecciones. Eso fue lo que se le prometió a esta gente. Esta gente prometió trabajo, donde estaba yo también metido con ellos. Ellos cumplieron con un montón de trabajos, mejoras para el club. El club cumplió con aceptarlos como socios y con incluirlos a tal punto que hoy hay varios de ellos en el listado de la nueva comisión. Esto era hasta el fin de diciembre del año pasado que esta comisión iba a trabajar, hablemoslo como una subcomisión. A nosotros no nos gustan las subcomisiones, pero iba a trabajar dándole un sentido como una subcomisión hasta el 31 de diciembre. Eso se vencía el 31 de diciembre. Mi compromiso con el club había sido ese y por lo tanto el día 30 de diciembre fui a darle aviso a Abdo Girala, que presidía esta comisión, de que se terminaba esa gestión y ese mandato. Porque se iniciaba un año nuevo y se iba a cumplir con lo que habíamos dicho, de ponerlos como socios y poder participar. Bueno, a algunos integrantes no les pareció bien esa decisión. Yo fui a hablarlo con Abdo porque fui claro, porque era lo que se había acordado. Y porque es la cara visible de esta sociedad. Sí, y él me entendió perfectamente, pero cuando él lo comunica a los integrantes de APAR, bueno, a través de un grupo que tenemos, me pidieron que me retirara el grupo, me sacaron y yo no pedí explicaciones y me retiré. Me siento excluido. No sé legalmente hoy cómo estará la situación, pero bueno, ellos lo entendieron así. Sí, creo haber demostrado en estos dos o tres meses que estaban equivocados porque se cumplió con lo que se dijo. Abdo volvió a integrar, volvió a trabajar, porque después del 31 se inició todo de nuevo. Pero así como se le comunicó a él que terminaba el 31, se le comunicó a la subcomisión de Cártir lo mismo, a todas las subcomisiones que tenían vigencia hasta el día 31 de diciembre. O sea, porque era lo que se había pactado. No había ninguna mala intención ni se estaba usando a nadie. Bueno, lo entendieron mal, yo lo lamento, no pertenezco a la comisión, pero siempre voy a apoyar a los pilotos, siempre estoy presente y ustedes lo sabrán. Yo he seguido trabajando como si perteneciera a la comisión. Les doy una mano en lo que sean y ellos saben que tienen todo mi apoyo. Más ahora que estoy presidiendo una entidad como el AVE. Pero quisiera conocer tu opinión más profunda con respecto a esta agrupación de pilotos porque no está con esa potencia y esa energía que presentó la temporada anterior. Sí, yo te lo dije, no lo vi este año arrancar con esa fuerza. Es muy difícil, es muy difícil. Donde son cuatro o cinco personas que trabajan, poder mantenerla al nivel que la mantenían. Y más ahora que su presidente, que es Abdo, que realmente manejaba y le daba mucha fuerza al grupo, está más afectado ahora al club. Entonces, como que le quita un poco de fuerza. Pero desde el mismo club, Abdo, yo incluso, vamos a ponerle toda la fuerza para que esa asociación, si tiene que seguir trabajando, puede contar al menos conmigo con toda la colaboración. Y sé que con Abdo también, no creo que la vayan a descuidar. ¿La necesita el piloto de la asociación? Mira, yo creo que le hizo bien el año pasado. El piloto se sintió más respetado, más representado. Nos sentimos bien, con buenos podios, con buenos premios, con promotoras, todo el color que le da al Zonal, que al piloto le gusta. De hecho, te da eso una pauta de la gente que se sumó al automovilismo. Yo creo que sí le hace bien. Ahora, yo creo que hay cosas para que le hagan mucho mejor todavía al piloto, que la puede hacer la asociación, y que yo creo que si se ponen las pilas, las van a lograr. Bueno, en conseguir, en mejorar cosas para el piloto. Yo no fui a la última reunión, tengo entendido que se le pidió una reunión a la gente de APAD, donde fueron los pilotos y participaron. Y bueno, ahí se le hicieron algunos pedidos. Yo creo que APAD va a tomar esos pedidos y va a tratar de darle al piloto lo que necesita. Fue una rendición de cuenta, en realidad, lo que se pidió para saber lo que se hizo la temporada anterior y por qué hoy no estaba actuando de la misma forma. Sí, yo no participé de la reunión, pero sí, tengo entendido que se pidió rendición de cuenta, que también la gente de APAD les ofreció que participaran al piloto que quisiera involucrarse. Estaban las puertas abiertas, cosa que me parece bien. Y bueno, yo creo que hay que esperar un poquito a ver cómo reacciona APAD este año. Hay gente que se mueve mucho. Yo creo que si lo hacen bien, que si lo hacen transparente, que si son bien democráticos, les va a ir bien. Les fue bien el año pasado, no veo por qué no ir este año. Y con respecto al club, cuentan con todo nuestro apoyo para hacer los eventos que ellos quieran. Nosotros estamos en condiciones de organizar carreras. El año pasado no lo estábamos como club. Este año sí lo estábamos, pero no vamos a por eso a dejarlos a ellos de lado. Tienen nuestra derecha, tienen todo nuestro apoyo para que ellos propongan los eventos que quieran, las carreras que quieran organizar. Pueden contar con nuestro club y con todo nuestro apoyo. Una vez que pase el Super TC2000 este fin de semana por el Ciudad de San Martín, al siguiente fin de semana nuevamente el Sonal Cullano, la tercera fecha del año. Para ustedes está bien que el Sonal visite lo más seguido posible este escenario, pero para el Sonal en sí, ¿está bueno esto? No, yo creo que no. Yo creo que se reitera un mismo circuito, si bien lo vamos variando, porque ahora se va a hacer otro trazado, pero yo creo que se llama Sonal Cullano por algo, ¿no? Si se llama Sonal Cullano es porque tenemos que visitar Cullo, tenemos que ir a San Luis, tenemos que ir a San Juan. Lo que pasa es que nos encontramos con que no nos es fácil. En este momento no tenemos en el sur nuestro querido Asa, que es un autódromo que siempre nos gustó ir, no lo tenemos en condiciones, está muy complicado, sabemos que es difícil, sabemos que la gente está trabajando, no estoy muy empapado en el tema, pero lo hemos perdido. Hoy por hoy lo hemos perdido. Después tenemos San Juan, que las negociaciones no son muy fáciles. Yo no he estado, pero he estado a Poyiglala tratando de negociar y si no es por una cosa o por otra, no se ha podido, por la fiesta del sol, porque sea, nos han prometido que sí vamos a tener una fecha. Con San Luis pasa un poco lo mismo. También creo que vamos a tener una fecha, era esta la fecha para ir a San Luis, pero no se llegó a un acuerdo y volvemos a San Martín. En definitiva, siempre nos dan palos, pero siempre estamos y siempre tenemos el autódromo para que el zonal siga viviendo. Entonces yo también le pido un poco a los pilotos, a los dirigentes, a los periodistas, que tengan en cuenta que hacemos lo mejor posible para mantener este zonal vivo y en este momento es el único autódromo con el que contamos. Espero que podamos salir a San Juan, a San Luis, porque no creo que sea lo ideal ni lo correcto que todas las carreras las corramos acá. Si bien a nosotros sí nos sirve, claro que nos sirve, pero yo lo veo un poquito más allá de la parte de dirigente, lo veo como piloto y me gustaría también ir a otro escenario. Bien. Como presidente de LAVE, esta función te va a llevar a un trabajo bastante interesante de ahora en adelante. Si bien con la misma responsabilidad que venís haciendo tu trabajo anteriormente como tesorero, esto le vas a poner mayor responsabilidad a uno. ¿Qué va a pasar con tu carrera deportiva en el turismo pista 1.4? Bueno, mi carrera deportiva ya está terminando, ya me estoy despidiendo, creo que este es el último año que voy a correr por una decisión familiar que ya lo había previsto así y más ahora, esto es un antecedente más que estar en una dirigencia me va a llevar mucho más tiempo, creo que voy a servir más estando de afuera que de adentro, por lo tanto me voy a abocar de lleno a la parte de la presidencia de LAVE y a involucrarme un poquito más en otras instituciones como FEMAD, que somos parte integrante nosotros como club, entonces quiero también dedicarle un poco de tiempo, le vamos a dedicar en el club un poco de tiempo a Federación, que también tiene sus complicaciones y que creo que nos está necesitando. La presidencia, sí, como vos decís, voy a seguir con la misma responsabilidad que era tesorero, la presidencia es un puesto más, es presidente sí, pero acá trabajamos todos por igual, yo no soy más ni menos que nadie, acá somos 15, 16 personas que integramos una lista y que todos tenemos para levantar una mano, para dar un voto y que todos somos iguales de importantes. No se me cae nada, si tengo que salir a barrer salgo, si tengo que salir a hacer lo que sea en la pista, lo hago, yo como cualquiera de mis compañeros. Creo que tenemos un equipo de trabajo bueno, que si somos imparciales, si somos democráticos y si somos objetivos, vamos a lograr cosas importantes. Una vez más te pregunto, ¿cuál es la meta principal de esta nueva comisión? La meta principal es sanear por completo al club, como primera medida, que sea un orgullo, para mí lo es, pero que sea un orgullo y que la cara del ave cambie para todos los medios y para toda la gente que no se diga más que una brasa caliente. Queremos ser transparentes, queremos que el club crezca, pero como primera medida sanearlo, sanearlo por completo y que para todos los mendocinos sea un orgullo contar con este autódromo que si bien lo tenemos en San Martín y lo dirigimos gente de San Martín, es de todos nosotros, es de todos los mendocinos. Bien, sé que va a ser un poquito extensa la nota, pero quiero aprovechar esta entrevista al máximo. No hay problema. Recién dijiste, la Federación nos necesita. ¿Cómo ves la Federación? Es que no la veo, esa es la realidad. No la veo, no la veo bien a Federación, no veo que... ¿Por qué? Porque creo que está faltando gente, creo que hubo un recambio, creo que hubo un quiebre desde que Titi nos dejó, ya venía, ya venía bastante vapuleada, con muchos problemas, yo creo que falta gestión, creo que hay gente importante que puede servir la Federación, pero hay que sumarle. Hoy por hoy, Federación, si vos vas, siempre están las dos o tres mismas caras y que gracias a Dios que están, porque si no eso estarían las puertas cerradas. Entonces yo creo que hay que sumarle gente, sumarle gente con experiencia y que pase lo mismo que estamos proponiendo para nuestro club, que haya transparencia, que haya democracia, que sepan escuchar, que se sume gente importante y que haya imparcialidad, que haya imparcialidad, que haya objetividad y que el dinero, el dinero que junta Federación, que yo creo que no es poco, yo, al menos yo, como parte de la institución, yo quiero saber en qué se emplea, quiero que genere, quiero que dé dinero y que se pueda invertir, porque en realidad FEMAD es quien nos fiscaliza, entonces quiero que tenga todas las herramientas que se necesitan como para poder fiscalizar, que la gente que trabaja que cobre como tiene que cobrar, que tenga los medios para trabajar que tiene que tener, ya sea la parte fiscalizadora como la parte de técnica, que cuenten con todo lo que necesitan para hacer un trabajo en forma correcta, ¿está muy manoseada la Federación? No sé si manoseada, pero yo he notado que puede ir cualquiera y levantar la voz y hablar y a veces faltando el respeto, a veces con razón, a veces sin razón, yo creo que hay que ordenarla, yo creo que hay que ordenarla y que si yo soy un piloto y necesito que me escuchen, ir y poder que me escuchen con todo el respeto y que no se dé eso, que he visto a veces que en la misma torre en un autódromo suben a pilotos a veces faltando el respeto como gente a veces de la directiva que también lo hace, yo creo que tiene que haber un respeto mutuo de los pilotos, de la gente de Federación y los pilotos tienen que ser escuchados, los pilotos tienen que ser escuchados y Federación se tiene que hacer respetar, Federación tiene que cumplir y tiene que hacerse respetar, cuando tiene que sancionar un piloto no tiene que dudar, tiene que hacer las cosas como tiene que ser y cuando nos acostumbremos, cuando nos acostumbremos que nos duela, cuando hay una sanción que nos duela, todos vamos a respetarnos entre nosotros, lo mismo con el periodismo, lo mismo con los pilotos y lo mismo con la ente, con el ente fiscalizador, el respeto para mí es importantísimo. Para ser presidente de la Federación, ¿qué debería tener para vos la persona que cumpla esta función? Bueno, para ser presidente de la Federación yo creo que lo primero que hay que tener es conocimiento, hay que estar muy bien asesorado, hay que estar muy bien rodeado de gente como para ser de un mismo club, vos para ser un presidente tenés que estar rodeado de gente de confianza y de conocimiento primero y fundamental conocimiento y de confianza tuya. Yo creo que Federación tiene que tener un presidente que tenga los conocimientos necesarios, que acredite realmente que merece ese puesto y rodearse de gente que también pueda cumplir la función y que sepamos que está capacitado para cumplirla y que sea de confianza del presidente. Para mí es importantísimo. Los clubes somos culpables en parte de que Federación no esté como tiene que estar porque no le hemos dado la participación. Nosotros como club tenemos que ir toda la semana, tenemos gente que va, pero tenemos que empaparnos más. Tanto nosotros, AVE, como el Automóvil Club, como todas las entidades como ACD, tienen que todos participar, ir colaborar, consensuar y colaborar con gente que realmente esté capacitada para que nos represente. La gente que actualmente está capacitada. Nosotros tenemos personas hoy que han estado interviniendo en FEMAD. Nosotros vamos a proponer un recambio en FEMAD. Nosotros en esta dirección nueva ya nos han pedido una lista para la gente que queremos que nos represente y no es fácil, créeme, pero sí vamos a analizar y vamos a mandar a las personas que creemos que nos pueden representar bien y que pueden serle útiles a FEMAD. Bien. El verdadero protagonista aquí del automovilismo, no solo nacional, sino también internacional, en la región de Cuyo, es el piloto. ¿Se lo escucha el piloto? Sí, yo creo que hay que escucharlo siempre. Nosotros como club, yo lo he hecho siempre, más ando por los box, cuando hay una carrera y pregunto, yo soy piloto, entonces un poco yo sé la necesidad de los pilotos, desde que yo estoy siempre he tratado de, para mí es primordial, para mí es una de las primeras medidas que el piloto se sienta cómodo, porque en definitiva es quien nos pone el dinero, el piloto es el que viene a dar el espectáculo, es el que tiene que pagar, el piloto hace vivir al preparador, hace funcionar al periodismo, mantiene los clubes, entonces el piloto para mí es la parte más importante de todo esto, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, pero cuidarlo no solo es que pague menos o que no pague menos, cuidarlo hay un montón de cosas, hay que ofrecerles todos los servicios, cada vez que prueban tienen que tener la ambulancia, tenemos que tener la pista con todas las medidas de seguridad, estamos abocados a eso, a que cuando un piloto llegue al menos a nuestro club, que venga a correr, ofrecerle todo lo que mejor podamos, para brindarle lo mejor porque ellos son los protagonistas de esto. Puedo ser un poco reiterativa, pero las dos últimas preguntas son, lo bueno, en primer lugar, quiero conocer tu opinión de lo bueno en el automovilismo de la región de Cuyo y lo malo, hoy por hoy. Lo bueno, bueno, lo bueno, hay varias cosas buenas en la región de Cuyo, puedo empezar diciéndote que tenemos un muy buen periodismo deportivo, que tenemos muy buenos preparadores en la zona Cuyo, que contamos con muy buenos preparadores, tenemos un muy buen parque automotor, que por ahí no contamos con todo por problemas económicos, por problemas de gestión, por distintas cosas, tenemos un muy buen autódromo y tenemos algo muy importante que es las ganas, porque tanto la gente de APAD, como nosotros, como AVE, como Federación, creo que tratamos en lo posible de ponerle cada uno a lo mejor. Tenemos errores, cometemos, pero para eso tenemos que asesorarnos, tener los oídos abiertos, saber escuchar al que nos da un consejo y sumar gente para que todo esto mejore. Y lo malo, lo malo también hay parte en los pilotos, yo veo que hay pilotos que son injustos, yo veo que pilotos que hablan mucho, que dicen mucho, nosotros tratamos de ofrecerle lo mejor y después llegamos a la pista y nos encontramos con que insultamos, con que subimos a la torre a faltar el respeto, con que hacemos cosas en pista que sabemos que están mal y las hacemos. Entonces, el piloto, así como queremos cuidarlo, también queremos que nos ayude, porque es parte fundamental en esto. O sea, ¿qué te quiero decir? Que hay cosas que las podemos minimizar como piloto y no agrandarlas y hacerlas que sean malas noticias. Entonces, el piloto, para mí, tiene que ponerse un poquito las pilas porque así como lo estamos poniendo nosotros, el piloto tiene que ayudarnos. Y el periodismo también. El periodismo, yo quiero un periodismo objetivo, imparcial. Yo no he notado periodistas imparciales el año pasado. Yo este año quiero periodismo imparcial que sea justo, que sea abierto, que tenga para decir lo que quiera. Así como ustedes salieron a decir que esto era una brasa caliente, yo lo respeto, lo acepto, pero que me des ahora la opción de decirte cómo lo veo yo. Entonces, lo quiero democrático, no quiero que hayan chicanas, no quiero callar a nadie. El periodismo tiene que trabajar porque aparte para nosotros es importantísimo y tenemos muy buenos periodistas, tenemos muy buenas muy buenas páginas de internet y para nosotros es lo que nos da vida. A los pilotos, te hablo ahora como piloto, es lo que nos gusta. Entonces, yo creo que en todo está lo bueno y lo malo de la cosa. Fundamental la familia. Sí, la familia, bueno, la familia siempre ¿te referís a apoyarme? Sí. Sí, bueno, la familia siempre apoyando, saben que esto te quita tiempo, nosotros tenemos muchas noches de reunión, te lo puedo decir yo ahora, haber hecho una lista nueva, haber hecho elecciones, nos ha significado muchas reuniones, muchas reuniones, muchas horas de pérdida de trabajo, entonces por ahí nos molesta que nos critiquen, o sea, escuchamos y las críticas por ahí son buenas cuando son constructivas, pero nosotros le ponemos lo mejor para que esto siga adelante. Entonces, yo por último les voy a agradecer a la gente que me acompaña, a la gente que se ha sumado a la AVE, que lo vuelvo a repetir, Abdo Girala, que sabemos que no es una persona fácil, que sabemos que vamos, sí, que confío plenamente en él, pero bueno, tenemos nuestras discusiones, tenemos nuestras, pero vamos por el mismo camino, queremos lo mismo, Cubata Moreno, hay un montón de gente, no quiero uno para el otro porque son todos amigos, son todos del club y vamos todos para adelante. No va a ser una gestión fácil, acá todo hay que negociarlo, todo hay que consensuarlo y lo vamos a pelear, pero lo vamos a pelear para nosotros adentro y las decisiones van a ser bien democráticas. El concreto de las decisiones se toman en la mesa, chiqui, vos ya lo sabés, nosotros tenemos una comisión donde se va a consensuar todo, pero hay decisiones que las tomamos cuatro o cinco personas, pero sabiendo que es el común denominador lo que piensan todos, porque no podemos ir en las decisiones rápidas, no puede ser tan democrático porque si no, no terminás de concretar nada, entonces lo hacemos entre tres o cuatro, pero que es la idea de todo el mundo. Te agradezco muchísimo por el tiempo, seguramente quedaron más preguntas en el tintero, pero vamos a tener muchas oportunidades para poder entrevistarte nuevamente. Y me gustaría que vos cierres esta nota mirando a la cámara y dejándole tu confianza a toda esa gente que hoy te ve como presidente del AVE. Bueno, yo les agradezco a ustedes por haber venido hasta San Martín a hacer esta nota, los considero unos profesionales en el tema, sé de lo que son todos ustedes, toda la familia, ustedes son una familia, la humildad que tienen, lo que les cuesta venir, sé que no les genera casi nada de dinero esto, todo lo contrario, sé que tienen que poner, y bueno, a través de alguna ayudita de publicidad y todo eso, de eso viven y llevan esto y para mí es importantísimo, entonces me gustaría que todo el mundo que pueda, que siga apoyando con una pequeña publicidad como lo he hecho yo toda mi vida, no siendo presidente, siempre he tratado de apoyar. Agradecerles, agradecerles a toda la gente de la comisión, agradecerle a toda la gente que estuvo en comisiones anteriores, no me quiero olvidar de ello, quiero rescatar todo lo bueno de esa gente que hizo por el club, que dejó muchas horas de trabajo, porque quedaron deudas, las mencionamos recién, pero no mencionamos muchas obras y cosas importantes que dejó esa gente, las valoro, se las agradecemos y se las respeto. Agradecerle a Rodolfo Gato, que hoy es nuestro secretario y ya me habían preguntado algunos que si eso era un puesto arreglado o qué pasa o qué no, no, todo lo contrario, fue totalmente consensuado, es una persona que fue muy abierta a la hora de ingresar la gente nueva, entonces yo le agradezco la confianza que depositó en mí para que pudiera ingresar toda esa gente y agradecerle a Rodolfo y a todos sus amigos que han ingresado, que le han dado un empuje, una fuerza a este club que realmente la necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.